Hola, buenos días. Espero que todo el mundo esté bien. Bueno, yo regular. La rodilla no se me acaba de... No, bueno, es que no. Ya voy a terminar la medicación y todavía no... Me duele todavía muchísimo y bueno, tengo que ir muy al tanto. Me alivia más con el hielo que no con la medicación. Así que me estoy hinchando como una bola de la medicación. Porque ya sabéis que esta cosa se ha hinchado mucho y no se me acaba de curar. Bueno, veremos ahora cuando vaya con la doctora. Bueno, hoy tengo un caldo. Un caldo de pescado. Yo el otro día compré media cabeza de rape. La media cabeza que era grande. Y la congelé. Por supuesto que ya sabéis que yo lo congelo todo. Y tenía aquí unas espinas, una de esto de merluza. Pues bueno, esta mañana lo he puesto a hervir. Y ya casi ya está. Y ahora le voy a hacer un sofrito. Le voy a hacer un sofrito. Y después la vamos a cerrar. Si le parece. Pues lo voy a grabar y si no, pues nada. Nos va a hacer lo que es un... Verde porque lo tengo apuntado, ¿eh? Porque la verdad que yo... Arroz reyat. ¿Eh? Es un arroz que se hace... Que ella hace. Y yo creo que se hace... Yo no lo había... No lo había... Escuchado nunca. Pero bueno. Ella lo hace. Y lo hace muy bueno. Así que vamos a hacer lo que es el sofrito. El sofrito que lo vamos a poner aquí. Que nos va a servir el caldo que nos sobre. Yo lo guardaré para cuando yo hago... Algo de pescado. Ya sabéis que yo siempre me gusta tener pescado. Y como a Alpera le gusta mucho este arroz. Pues he pensado, ya sabes qué. Pues haremos este arroz hoy para comer. Bueno, aquí tengo... Una cebolla. Y dos dientes de ajo. He puesto este cacharro para que no me salpique la cocina. Pues ya sabéis que el sofrito... Salpica mucho. Y a mí... Bueno... A mí y a todo el mundo. Es que me ha pasado una cosa. Que me he descuidado. He dejado la olla tapada. Y yo pensando que no saldría el caldito. Y ya se me ha puesto toda la cocina. Toda llena de... De caldo del pescado. He tenido que quitarlo todo. Limpiarlo. Y bueno. He pensado... Mira, lo voy a hacer aquí el sofrito. Que... Que es como una paella. Que aquí se puede hacer perfectamente. Y... Y no me va a saltitar... La cocina. Bueno, pues... Ya veis que es una cosa muy sencilla. Yo le he puesto dos hojas de laurel. No le he puesto nada de verduras. Le pondré el sofrito. Y después... Lo colamos. Y la vamos a dar... O lo hace ella... O me lo dirá... O... Lo más seguro que lo haga ella. Y se me deja por lograrlo. Es un arroz riquísimo. Y como la cabeza esta de rape... Tiene mucha... Tiene mucha carne. Pues nos va a salir... Bueno, de perlas. De perlas nos va a salir ahí. ¿Eh? Bueno. Os he contado. Que... Aprovechamos el tiempo al máximo. La vida está... Muy escuchada. Como decía mi madre. La vida está muy escuchada. No lo quería grabar. A ver, eso no. Pero he pensado... Bueno, mirad. Ahora... Como... Yo hago... Este caldo... Y... Como digo... Y vamos a ver... Que es muy fácil de hacer. Haceo de arroz. Y la verdad que es riquísimo. Ahora yo le voy a poner el tomate. Le voy a poner lo que es la pimienta. Un buen sofrito porque hay mucho caldo, ¿eh? Un buen sofrito. Voy a poner la pimienta. Le voy a poner un poquito de vino. Y ya veis que es esto hace en el caldo de este sofrito. Cambia totalmente. Y bueno, tampoco no lleva mucho trabajo. A ver, el caldo, el fumet, no, no lleva mucho trabajo. Por lo que, mira, tienes que estar respirando la olla. Que no se... Que no se... Que no se vaya el caldo. Y que se ponga la cocina... Pues... Sucia. Pero por lo demás, pues la verdad que no. Ya no tiene porque ya le he estado sacando antes. Y bueno, hasta aquí va a salir, bueno, riquísimo. Y caro tampoco. Caro tampoco porque... La cabeza derrape y la de filo no llegaba a 5 euros. Y la verdad que... Que vale la pena. Ya le vamos a poner un vasito de vino. Ya veis, ¿eh? Esto lo vamos a dejar reducir. Después lo vamos a poner aquí. Lo vamos a dejar que hierva un poquito. Lo pararemos. Y después, pues... Vamos a cerrar. Haremos el arroz. Es que si lo dejas... De seguida se va. A ver, no lo voy a cortar en este vídeo. Porque si no, si lo corto... No lo vaya a ver. O sea, no le he puesto. Ya la quitaba y no la había puesto. Me tengo que poner mucha más porque... De seguida se va. Bueno. Como el tomate era frito... Pues de seguida está hecho... Este... Este sofrito. Y bueno, pues... Ya veis... Muy sencillo de hacer. Y si queréis... Lo tenéis para hacer el arroz. Lo hacéis pescado. Es muy fácil de hacer. Ahora, eso sí. Yo lo he tenido congelado una semana. Lo he congelado una semana. Porque... Hasta el curso... El... El... El de la pescadería me dijo que lo congelara. Lo voy a poner aquí. Después cuando lo ponemos todo el caldo... Pues... Yo creo que ya estará. Ya se separa el aceite de... Ya veis... De lo que es el tomate y la cebolla... Cuando se separa el... El aceite de... De lo que es el tomate y la cebolla... Es cuando se sabe que ya está sofrito de hecho. Y esto ya está. Así que... Lo vamos a borcar. Lo vamos a borcar. Y mirad que caldo. Vamos a dejar que hierva un poco. Y... Y ya estará. Bueno, pues ya veis que... Es muy fácil de hacer. Que se puede hacer... Estupendamente... Los caldos y los fumés. Que... Son más naturales. Que no lo que venden. Y... Que a veces lo usamos. Sí, claro. Lo usamos. Pero... No lo cojamos por costumbre. De usar siempre los caldos de estos preparados. Bueno... Bueno... Ahora los... Pararé... Y luego a la hora de hacer el arroz... Les enseñaré. ¿Vale? Venga... Hasta luego. La hora de hacer el arroz... No lo veos... Que no vamos. Que no lo veas... No lo veas...